Seguimos aquí, en lo que es el PEC de Mexicali Estamos a punto de entrar a esto, de hacer una roya de brava Yo lo dije, yo lo dije Aquí en los mejores eventos de Mexicali, el PEC Exactamente, ¿quiénes somos? Los reyes de la fiesta ¿Cuántos dicen? ¿Ese güey? Excelente, para todas las razas señores Vamos a solicitar dos conductores ¿No sabían? Bueno, uno y medio, uno y medio nada más ¡Cernalazos!